Vale, chavales, vamos a enfrentarnos contra el boss de Destiny, ¿vale? En plan, el boss del juego, que supuestamente, en vez de jugar a multijugador, podemos jugar contra un boss. El boss es el siguiente, el que está ahí, ¿veis? Vamos a tener que reventarlo con unos guiris, estamos jugando con unos guiris. Y la verdad, uno de ellos es un pequeño malo, el John S, pero el otro también es bastante bueno. A ver si puedo cargar la ulti, rápido. No sé lo malo que hice ahora, después de esta fase. O sea, el artista, que está ahí, no entra. El juego una vez contra él y digo, hostia, es el último de grabar. Hemos perdido solo una vez, pero no perdemos más. Es en la segunda fase, en esta fase hemos fácilmente derrotado. Pero es que teníamos la ulti, mi compañero, el pro y yo. Y le hemos quitado muy poco, o sea, este boss es uno de los mejores boss de esta fase, seguramente. No sé si será más de esto, más... Vale, la ha reanimado mi compañero, perfecto. Bueno, vamos a ocuparnos de las mosquitas estas. De las mosquitos, de los Arkea. Y listo, vale, tengo... Estoy muy, 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 muy muerto. Muy muertecito. Estoy muy muertecito. Necesito recuperarme. Sé que estoy dándole la espalda al boss, pero... Dios, es que, es que... Estamos muertecitos. Es que no tenemos el... Amigo, mientras no me mires, mientras estoy recuperando la vida... Ahí está. Vale. Nada más quitarle creo que la primera fase, en plan... En la primera barra, creo que nos envía a otra dirección, ¿vale? Creo. Vamos a reanimar al compañero. Este hombre siempre ha muerto. Vale, sí. Aquí vamos a recargar... Para quitar el suelo. Nos caemos. Y vamos a la segunda fase. Aquí ya, ya no sé más, ¿eh? Os recomiendo que cuando me veis un salto así... Eh... Justo cuando estéis en el suelo, pegar otro saltito, ¿vale? Porque si no, estáis demasiado muriocitos, ¿vale? En plan, con la caída... O si, es bastante mal. Lo que pasa es que creo que hay que hacer... Creo que después hay que ponerse aquí... Pero yo me voy a poner el porro. ¿Veis? Hay que ponerse aquí, ¿vale? Vale, vale. Vale, nos cambiamos. No llego. Voy a ir a por el otro. Ostras... Me ha empujado fuerte, ¿eh? ¡No lo he reanimado, tío! ¡No lo he reanimado! ¡Buah! Pues me voy a tirar aquí, chavales, hasta que... Un maldito gane al maldito... Este tío. O sea, tengo que ganar a este tío, si o sí. Así que... Vamos allá, chavales. Tengo un cortecito y vamos a ver si podemos... Podemos ir contra él. Bueno, tú. ¡Vamos! ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¡Gracias! 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 A ver, podéis mirar al otro lado que no sea a mí ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de la grandísima puta! ¡Hijo de la grandísima puta! ¡Gracias! 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 He visto un poco como se destrozaba tío pero... hay que ver con este que es el pro ¡Ach! ¡Dios! ¡Wua! ¡Aquí están esas estadísticas chavales! ¡O sea! ¡Me creí! ¡Wua! ¡Muy buena partida! ¡Si señor tío! ¡Uff! Pues aquí están las estadísticas, ahora ves que aves Tinto, baja en 36 a 30x de nuevo Asistencia frente nueva 136 Rafa Rafa Pabe Hicieron uno de los mil mejoras En plan... Más bueno que yo la verdad, vale O sea... Pero he aguantado como un campeón, la verdad O sea, que decirle que... Que he aguantado como un campeón Así que nada, se vale, espero que os haya gustado este vídeo Like, favoritos, suscribiros, como los vídeos de aquí ¡Uff! Tengo que empezar un poco, así que... Complicar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!